Hoy en Farmacius.com os presentamos la loción corporal hidratación profunda de la fórmula noruega de neutrógena para las pieles secas. La piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y debemos cuidarlo especialmente, ya que hace de barrera frente a patógenos externos. El uso de detergentes, la sudoración o incluso otros factores, como el nivel de estrés, la alimentación o la genética, pueden hacer que nuestra piel se dañe, tomando la apariencia de piel seca. Neutrógena loción corporal hidratación profunda es una solución eficaz que actúa sobre las capas de la piel dejándola hidratada durante 24 horas y reparando los daños provocados por la deshidratación. Su composición nos aporta una hidratación profunda gracias a su aporte de agentes hidratantes y humectantes como la glicerina y la parafina y ayuda a la recuperación del correcto estado de nuestra piel, gracias a su aporte en alfa tocoferol, también conocido como vitamina E. Aplicada a diario conseguiremos una piel hidratada, calmada, suave y un buen nivel de protección frente a las agresiones externas. Con una pequeña cantidad podrás hidratar todo tu cuerpo. Es una loción de rápida absorción, dejando la piel confortable y suave al tacto. No es pringosa y permite vestirse al momento. Y recuerda, si quieres comprar la loción corporal hidratación profunda para pieles secas de neutrógena, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.